Si tienen tiempo libre este fin de semana deberían de ver el último documental de Netflix de Tinder Swindler que detalla el plan de estafa de un hombre que vació las cuentas bancarias de una mujer y usó el dinero para llevar a cenar a su siguiente víctima. Y se dice que en total les robó aproximadamente 10 millones de dólares a estas mujeres. Bueno, el tipo está de vuelta probando suerte en aplicaciones como Hinge, Match.com, OkCupid y Plenty of Fish. Y en este video cortito les voy a contar quién es este tipo y qué ha estado haciendo desde que salió el documental en donde se exponen todos sus truquitos para estafar mujeres en busca del amor. Simon Leviab es un estafador israelí que dice ser hijo de un magnate multimillonario del Imperio de los Diamantes. Viaja por el mundo y la pasa de fiesta mientras estafa mujeres en aplicaciones de citas como Tinder. Él las lleva a cenar y a beber antes de idear una estafa elaborada que resulta en que estas mujeres vacíen sus cuentas bancarias, saquen préstamos y se endeuden para pagar su lujoso estilo de vida. Y una vez que se quedan sin dinero él se mueve a su siguiente víctima. O sea, es un hijo de ****. Es una estafa maestra y las mujeres jóvenes que buscan el amor son sus víctimas. La historia está basada en el reportaje que hizo un diario noruego en febrero de 2019 después de la denuncia de una de las víctimas. Y desde entonces y ahora con el lanzamiento del documental de Netflix sabemos que Simon ha estado entrando y saliendo de prisión cumpliendo 5 de una sentencia de 15 meses. Y aparentemente había vuelto a las andadas porque hace menos de dos semanas fue visto chocando un Ferrari. Incluso se le ha visto saliendo con French Montana. Las imágenes publicadas en su cuenta lo muestran disfrutando de artículos de lujo como un iPhone 13, sneakers de diseñador, autos deportivos y más. También estuvo al menos en algún punto saliendo con una modelo israelí. La pregunta es ¿a ella también la encontró en un sitio de citas? Bueno, la respuesta corta es no. Las empresas dueñas de Hinge, Match.com, OkCupid y Plenty of Fish lo han prohibido a él y a sus muchos alias de sus plataformas al igual que Tinder. Pero todavía hay muchas otras aplicaciones de citas como Bumble en donde hay personas haciéndose pasar por él. No sé si les gustó su estafa, quieren ser él, creen que también pueden salirse con la suya o yo no sé qué pretenden al hacerse pasar por un estafador en una app de citas, pero está pasando, amigos. Y la verdad es que me parece una muy mala idea. Pero parece que la última estafa de Simon está en Bitcoin y bienes raíces porque pudimos verlo haciendo prensa para su negocio en el sitio web Pence Magazine. Es divertido porque en esa entrevista se jactaba de que Netflix estaba haciendo una película biográfica sobre él. Claramente esto fue antes de que el documental fuera lanzado y a pesar de que este hombre está libre bajo la justicia de Israel, hay procesos por fraude abiertos en su contra en Reino Unido, Noruega y los Países Bajos. Y desde que salió el documental, Leviev cerró su cuenta de Instagram, pero antes dejó un mensaje que decía, compartiré mi versión de la historia en los próximos días cuando haya resuelto cuál es la mejor y más respetuosa manera de contarla tanto para las partes involucradas como para mí. Y pues nada, a cuidarse amiguis. Nunca sabemos qué tipo de persona te puedas encontrar en estas apps de citas. Así como puedes encontrar al amor de tu vida y a la persona de tus sueños, hay cada joyita por ahí que es mejor parecer súper desconfiado al principio. Y hasta poner en duda lo que dicen. Hay veces que más vale prevenir que lamentar. No se dejen ir como hilo de media a la primera. Y bueno, después de esto yo ya me voy. Espero que este video cortito les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, háganmelo saber dándole mucho amor y muchos likes a este video. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Me pueden seguir en Instagram personal que va a aparecer por acá. Y nos veremos cuando haya otra noticia viral. Mi nombre es Ailet y los veré pronto. Bye. Creo. Besos. Bye. Bye.